Vamos a seguir conversando de este tema porque desde el Partido Socialista pidieron ayer una exhaustiva investigación luego de los datos que revelara interferencia en su sitio web. Vamos a tomar contacto con la presidenta, precisamente del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, para conocer en qué término fue recibido en La Moneda esta exigencia de explicaciones y cuán conforme queda con lo que hemos visto durante esta tarde del general Yañez en La Moneda. Bienvenida, Paulina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Queda conforme con la explicación que se ha dado hoy desde el gobierno. La ministra del Interior citó al general Yañez a Palacio y el subsecretario Monsalve dijo que la información de inteligencia que cuenta el gobierno siempre es contrastada y que la información que él recibe es la misma que recibe el general director. ¿Son suficientes esas explicaciones? Los hechos que denunció este medio son de mucha gravedad. Por eso nosotros reaccionamos pidiendo que se hiciera una exhaustiva investigación. De ser efectivos, la verdad es que pone en cuestión nuevamente a la institución de carabineros, que es una institución hoy más que nunca muy necesaria en nuestro país. La labor de inteligencia de carabineros es fundamental para esclarecer los delitos que se están suscitando día a día, particularmente en la macrozona sur, donde es claro que falta esa labor para poder avanzar en desarticular las bandas criminales que están allá y otras cosas. Entonces la verdad es que es bastante complejo que exista esta denuncia, pero evidentemente que existe una denuncia del Ministerio Público que va a decretar algunas diligencias, imagino, e investigar. Ya es un gran avance. ¿Usted es conocedora, bueno, bien fue subsecretaria, pero no de carabineros, pero conoce las instituciones militares? ¿Le llama la atención que el general Yañez haya ido directamente al Ministerio Público antes de iniciar una investigación interna? No me llama la atención, yo creo que frente a un hecho que eventualmente realice el carácter de delito como es este, es lo que corresponde a un funcionario público hacer la denuncia. Por lo tanto, eso no impide que la institución pueda también realizar una investigación interna. Muy bien, Paulina, y en este caso, el general Lopresti no era la primera vez que se veía involucrado en alguna irregularidad. Recién lo veíamos con José Miguel Mardones en enero, estaba a cargo de, bueno, siempre ha estado a cargo de la inteligencia, y se revelan datos, se filtran datos de informantes, de carabineros. Eso ya por sí podría haber ameritado una investigación y una sanción contra un general que también estaba en la mira del general Yañez. Mira, desconozco lo que señalas tú, pero creo que ya el gobierno ha tomado contacto con el general director, el general director ha hecho la denuncia, y creo que eso es lo que corresponde. Hay que esperar los resultados de las investigaciones. Me parece que la labor de inteligencia, lo reitero, es fundamental en estos momentos, y que carabineros tienen que entregar la información que es requerida. El subsecretario Monsalve ha señalado que él tiene la conformidad con esa información, y yo me quedaría con esas palabras. ¿Usted no suspendería de sus funciones al general investigado? No me corresponde a mí emitir esa opinión, Matilde, es la autoridad civil la que toma las determinaciones respecto a las policías. Muy bien, pasemos a otro tema, Paulina, porque está bien noticioso el Partido Socialista en sus relaciones, no solamente con esta denuncia, sino que con el gobierno, luego de que a usted el día lunes recién pasado en el Comité Político en la Moneda, el gobierno le hiciera saber el malestar que habían tenido con las palabras en el Senado de los senadores de Urresti y Espinosa contra el ministro Giorgio Jackson. ¿Usted transmitió ese malestar del gobierno con los senadores que se mencionaron? Mira, yo lamento que una conversación del Comité Político se ascienda, porque mi estilo al menos, y así lo he dicho siempre, es hacer las críticas en privado y no por la prensa, y por lo mismo no me voy a seguir refiriendo a este tema, Matilde. Yo creo que la lealtad de los senadores y diputados socialistas no está en cuestión, han votado favorablemente todos los proyectos de ley que el gobierno ha solicitado nuestra concurrencia, y yo espero que la relación sea en términos políticos del gobierno hacia nosotros, porque finalmente es en esta instancia donde la conversación, el diálogo político es necesario, pero también tenemos que tener los votos en el Congreso. Entonces yo creo que las polémicas en nada ayudan al resultado del gobierno, tenemos temas muy complejos de los cuales ocuparnos, y eso es la posición del partido sobre este tema. ¿Y cómo debiera mejorar esa relación por parte del ministro Jackson con todos los parlamentarios? Porque usted dice que es fundamental, y es fundamental porque no tienen los votos, vienen negociaciones importantes, ya vamos a hablar del caso de Codelco. ¿Qué es lo que falta ahí? Yo creo que es siempre necesario el diálogo. No sé si... Mejorar la información, el mismo tema de Codelco, creo que siendo una decisión muy necesaria, y donde yo destaco la voluntad política del presidente de poner término a una industria, no es industria, la fundición, que es contaminante. No es la única fuente contaminante, por cierto, y yo comprendo la reticencia de los trabajadores, pero la verdad es que está ubicada en la zona declarada... Vamos a hablar, Paulina, de Codelco y Ventanas, pero quiero terminar, cerrar el punto político con el gobierno para calificar el estado de las relaciones que están... Sabemos que hay dos coaliciones apoyando al mismo gobierno y que esas dos coaliciones tienen puntos de vista diferentes. ¿Usted cierra el caso con el malestar que le expresaron desde la moneda hacia sus parlamentarios? Yo por eso lo digo, creo que yo tomé nota de lo que se me señaló, pero también quiero decir que la lealtad de los parlamentarios socialistas ha estado ahí a la vista, es cosa de revisar las votaciones y ver quiénes están a favor de los gobiernos y quiénes se han restado. ¿Hubiera preferido que el tirón de orejas se lo llevara a los partidos que no han apoyado, que son de la misma coalición del presidente? Yo no lo califico como tirón de orejas, Matilde, lo califico como una conversación que lamentablemente trascendió y que no fui yo quien la hizo trascender. Muy bien, Paulina, le quiero preguntar por lo que ocurrió con el tema del gabinete de Irina Caramanos. Más allá de que hoy día se revirtió la decisión y ya se cambió el decreto y básicamente se da por subsanado el tema, ¿da cuenta de una forma de actuar del gobierno que lo pone en cuestionamiento? ¿Cómo lo ve usted? Creo que no fue una decisión aceptada, que la revirtió prontamente el gobierno y que permite también pensar esa nueva institucionalidad a la que se refirió Irina Caramanos cuando asumió el gabinete de la primera dama, señalando que ella pensaba reformular el cargo. Me parece que es una oportunidad para que pensemos más allá de este gobierno y de las funciones que se cumplen ahí, ese gabinete sociocultural que fue creado en otra época cuando las señoras del presidente o de los presidentes no trabajaban remuneradamente y se dedicaban a la acción social desde ahí. Hoy día el gobierno tiene, el Estado tiene un Ministerio de Desarrollo Social, tiene una institucionalidad que puede acoger a las distintas instituciones que cobija el gabinete sociocultural y me parece que tal vez dentro del marco de modernización del Estado que es una de las tareas que creo que habrá que enfrentar en su momento y donde acaba de ingresar Heidi Werner, una persona muy destacada a cargo de esa área en el Ministerio de Hacienda, creo que se va a poder pensar una nueva institucionalidad. Ahora, pero más allá de eso, ¿da cuenta también de una forma en la que se están tomando las decisiones en el Palacio de Gobierno que no tienen ni siquiera una mínima relación con lo que dice el derecho? Porque usted sabrá que esto no tenía la atribución de una institución como es la de la Primera Dama o ahora se llama Coordinadora Sociocultural, no puede crearse sus propias tareas. Por eso le digo, más allá de la polémica, del cargo, de lo que signifique, ¿da cuenta que hay inexpertiz, que las personas que están tomando decisiones no son las que debieran estar tomando decisiones y que si eso ocurre ahí, dentro de la misma moneda, en otras partes pudieran ocurrir cosas parecidas? Yo no estoy en condiciones de hacer un diagnóstico general a partir de un caso. Sí creo que la prolijidad en materia jurídica siempre es necesaria y hay que buscar todas las opiniones, digamos. Uno quisiera que una resolución de esas características fuera visada y revisada y yo creo que a partir de esta situación probablemente así va a ocurrir en el futuro. Vamos a Codelco, Paulina, porque vemos que están ahí las manifestaciones de los trabajadores, ellos quieren asegurarse su fuente laboral, el gobierno ha tomado una decisión en la que esta misma tarde se ha dicho que no se va a echar pie atrás, que el cierre de ventanas es una decisión que se mantiene, que se van a establecer los plazos, las condiciones. ¿Qué es lo que más le preocupa de la decisión que se ha tomado y saber si el Partido Socialista apoya esta decisión de Codelco? El presidente anunció esta decisión que yo valoro porque, como lo dije antes, la zona de Tintero Cuchuncabí es una zona llamada de sacrificio. Eso ya el solo nombre indica que no puede continuarse haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora. Es una decisión valiente porque, por cierto, entiendo que el presidente ha ponderado lo que significaba tomarla. Por lo tanto, el apoyo a la decisión desde el punto de vista medioambiental no es cuestionable. Lo que creo que ha faltado tal vez es una mejor comunicación con quienes van a resultar afectados. Los trabajadores que tienen que tener confianza porque es el presidente de la República quien ha dicho cuando anunció esto que no va a haber personas que vayan a perder su fuente de trabajo, que va a haber planes especiales de reinserción o para terminar sus contratos en mejores condiciones. Por lo tanto, yo llamaría también a que recuperemos un poco la confianza en nuestras autoridades. El presidente ha sido claro al señalar esto. También hoy día ha habido un gesto importante de parte del ministro de Hacienda en concordancia con lo que anunció el presidente de la República en la cuenta del 1 de junio, donde dijo que se iba a fortalecer a Codelco. Y hoy día, después de 50 años, tenemos por primera vez una autorización para capitalizar en Codelco las utilidades. Y eso da muestra de que se está fortaleciendo a una empresa tan importante como Codelco para Chile. Por lo tanto, creo que en este marco hay que retomar el diálogo para que los trabajadores puedan ser parte de esta decisión y no sentirse ajenos a ella. Porque los trabajadores, claro, siempre se ha dicho que los trabajadores del cobre son trabajadores privilegiados y que desde esa perspectiva pareciera que es un poco inentendible que manifiesten esto cuando lo que se pretende es terminar con una zona de sacrificio. Pero, dicho esto, también ellos están preocupados de su futuro laboral y de la eventual, entre comillas, privatización de las labores de ventanas. ¿Eso se garantiza que no se va a producir? Porque, ¿quién va a refinar lo que refina hoy ventanas? Por eso creo que la comunicación y estas mesas de diálogo que se van a instalar y que ya hay una que empezó a funcionar, que tiene que ver con la reforma legislativa que es necesaria para iniciar el cierre de ventanas. Este cierre no es algo que vaya a ocurrir de un día para el otro. Requiere, primero, una autorización legal para que lo que se refinaba en ventanas sea refinado en otras plantas de Codelco. Eso tiene que pasar por el Congreso. Además, para poder cerrar la fundición se requiere la autorización de las instancias medioambientales y esto está contemplado que ocurra de aquí a cinco años o más. Por lo tanto, en ese periodo, entendiendo también que existen pequeños y medianos mineros que refinan sus productos en ventanas, tienen que tener una solución que no signifique un mayor costo para ellos. Y de todo esto está preocupado Codelco para dejar en las mismas condiciones a aquellos que refinaban ahí y también a los trabajadores, sea trasladándolos a otra división o finiquitándolos con condiciones de común acuerdo. La división del TANAS no se cierra. Lo que se cierra es la fundición. Y esto está acotado a 350 trabajadores. Y yo no llamaría a Matilde que sean trabajadores privilegiados. Yo creo que el cobre y la industria del cobre es una industria también difícil de trabajar. Los turnos, la altura, etcétera. Las condiciones también son complejas, entonces a mí no me gustaría distinguir entre trabajadores de una categoría y de otra. Yo creo que todo trabajador y trabajadora merece respeto y merece ser escuchado y también ser integrado a estas mesas de diálogo para efecto de que en conjunto se pueda solucionar este conflicto. Sin duda, es como son percibidos, Paulina. Por eso le hacía el punto. Ahora, ¿esto significa que el gobierno va a contar con los votos del Partido Socialista para la modificación de esta ley 19.993? Bueno, ese es el diálogo político que hay que iniciar, porque no sabemos todavía en qué condiciones se está pensando en modificar la ley, donde se refinaría y lo que se nos ha señalado es que se continuaría refinando en otras plantas de Codelco que no hay tras esto un intento de privatización, en esto ha sido claro todas las autoridades por las que hemos conversado y además de esto también da cuenta el hecho de que hoy día se haya autorizado esta capitalización de utilidades. Creo que es necesario que se explique bien cuál es la fase que va a tener este cierre, cuál es el impacto, no solo en los trabajadores, también como he dicho, en la pequeña y mediana minería, también en las comunidades aledañas, porque finalmente de una decisión hay mucha gente que puede resultar afectada y aquí no se va a repetir lo de Lota, que es un tema que recorremos. Exactamente, uno de los fantasmas. Paulina, para terminar, usted vio lo que ocasionó el anuncio de la expresidenta Bachelet de que regresa a Chile, sin embargo también supimos que no va a votar aquí en Chile porque tiene su domicilio electoral en Suiza. ¿Por qué cambió de domicilio electoral y cuándo ella volvería? ¿Eso significa que no va a hacer campaña por el apruebo? ¿Ahí está? ¿Me está escuchando? Sí. ¿Usted tiene antecedentes de por qué habría, por ejemplo, cambiado el domicilio electoral? No, yo no tengo antecedentes. Ella estaba residiendo en Ginebra, por lo cual tiene que ver con aquello. Pero siempre había votado en Chile. Siempre había votado en Chile, de hecho vino a votar en diciembre. Claro, es que me votó en la primera vuelta la vez anterior y pudo viajar sola la segunda vuelta, pero la verdad es que no estoy en antecedentes ni me corresponde tampoco dar información que es de carácter privado de ella y que obedece a decisiones personales. Pero está la expectativa de que participe de alguna manera en la campaña del apruebo, ¿eso no objetaría que estuviera afuera? Es que yo creo que esa expectativa es porque la ciudadanía tiene un gran aprecio, respeto y admiración por la presidenta Bachelet, pero creo que la figura de ella, más allá de que esté presente o de que haga campaña, es clara la voluntad democrática de una lucha permanente por los derechos humanos y también por el cambio constitucional. Ella en su gobierno impulsó un debate y un proceso constituyente inédito con los encuentros locales autoconvocados. Ella da cuenta de que visionariamente anticipó el problema y que quiso dejar un proyecto de nueva constitución, el que lamentablemente, como sabemos, la derecha dejó guardado en el cajón. Bien. Paulina Abodanovic, presidenta del Partido Socialista, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Vamos a ver entonces cómo se siguen desarrollando los hechos, qué pasa con la expresidenta y, bueno, qué pasa con el conflicto con Codelco. Que estén muy bien. Buena tarde. Muchas gracias, Matilda. Hasta luego.